¿Qué es el lago potable de Montecristo? Son las tres obras que me urgen lograrlas hacer en este periodo que estamos nosotros ahorita como presidente municipal. Toda la tranquilidad en el municipio de Montecristo está muy vigilado y son gentes ahorita que sí entienden que nos cuidamos ambos ahí, cuidamos el municipio entre ambos ejidatarios. Pues que estamos aquí corriendo y tienen un presidente que estamos luchando a ver qué hacemos por la gente de Montecristo. Y yo sé que tenemos la experiencia con nuestro gobernador, con nuestros diputados como local y federal que nos van a echar la mano para sacar los recursos que necesitamos en el municipio de Montecristo. Gracias.